Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Te voy a contar la conspiración que hay detrás del asesinato del general iraní que involucra tanto a los servicios de inteligencia británico y estadounidense como al mismo gobierno persa y te voy a mostrar las pruebas irrefutables de esta conspiración. Solo unas horas después de que Irán contraatacara bombardeando dos bases militares estadounidenses en Irak como respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani, un avión de pasajeros Boeing 737 ucraniano se estrelló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Teherán, la capital persa, dejando un saldo de al menos 176 muertos. La explicación oficial del gobierno iraní es que el avión tuvo un incendio en uno de sus motores y esto provocó el accidente. Sin embargo, la reacción del presidente estadounidense al contraataque iraní fue como mínimo tímida y no va en consonancia con la actitud de mafioso que suele exhibir en la prensa internacional. Además, el gobierno de Irán se niega a entregar la caja negra de la aeronave siniestrada. Todo esto hace pensar que algo se esconde y efectivamente aquí te lo muestro. A medida que pasaron las horas y aparecieron las imágenes del supuesto accidente, se hacía más claro que en realidad la aeronave fue derribada. En estas fotos que ves a continuación se puede ver una serie de orificios en todo el fuselaje del avión ucraniano. Estas perforaciones sólo pueden ser causadas por la metralla de un cañón o bien de algún tipo de proyectil antiaéreo. Fuentes de inteligencia están filtrando a los medios de comunicación que habría sido un misil efectivamente el que derribó el avión. En las redes sociales aparecieron estas imágenes tomadas en las cercanías del siniestro que muestran sin lugar a dudas los restos de un misil. Pero ¿por qué derribarían este avión? La respuesta es increíble. El mismo día del asesinato de Qasem Soleimani se publicó un documental donde un informante ucraniano denunciaba que el derribo del MH17 ocurrido en 2014 durante el conflicto con los separatistas de Donbass en ese país fue en realidad orquestado por el primer ministro de ese entonces Petro Poroshenko y por el servicio de inteligencia británico. Qué raro, ¿no? Los piratas involucrados en una conspiración. ¿Es sólo una casualidad o es que alguien vinculado a este escándalo viajaba en este Boeing que despegó del aeropuerto de Teherán? ¿Fue entonces el asesinato Soleimani y todo el circo que vino después un incidente bélico o fue un trueque entre Estados Unidos Inglaterra e Irán? Es decir, entregaron al general iraní a cambio del o los desconocidos que iban en el avión ucraniano y de paso subieron unos puntos el precio del petróleo que a todos les conviene. ¿Vos qué pensás con Pira Loco? Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.